Para mí es un honor estar aquí con un símbolo de la defensa de la libertad de expresión como Marcel Granier. Un empresario que privilegió sus principios por sobre su dinero. Porque sabe que cuando él se vaya, se va a llevar sus principios en el ataúd y se va a quedar su dinero. Entonces, yo me siento honrado de compartir este panel y envidioso, porque no tuve un jefe como usted. Bueno, igualmente es un honor estar con Adrián, que ha sido un paladín en la defensa de la libertad de expresión, casi solitario en el tema prensa. Sus palabras fueron inspiradores. Roberto Chivita, le agradezco mucho por eso. Yo quiero empezar situando dos conceptos claves para que entendamos por qué en el Ecuador no hay democracia y no se respeta la libertad de expresión. Partamos de cualquier definición de democracia, pero democracia es un sistema en el cual hay equilibrio de poderes y control o contrapesos, ¿verdad? Eso no existe en el Ecuador. El presidente controla el legislativo, soborna a los otros poderes, presiona públicamente sobre el fiscal general de la nación a través de múltiples acciones evidentes, no interpretadas de la prensa. Entonces, tengamos claro que democracia no solo es elecciones, porque esa es la franquicia de Chávez, una, dos, tres, cuatro, cinco que ganan, pero amañadas por ellos. En la última elección presidencial, el jefe de Estado, porque en el Ecuador no hay un presidente, hay un jefe de Estado, hay un dictador, usó su avión presidencial para en un día visitar cuatro provincias. Y ese recorrido le tomó a la candidata ocho horas para una sola provincia. Usó descaradamente la publicidad de los recursos del Estado para ganar. Él es un boxeador que noquea a los rivales con los brazos atrás. Así cualquiera vence y cualquiera es valiente. Democracia no es solo elecciones. Peor si son amañadas las elecciones. Esa es tan solo una forma de legitimarse. Democracia es una práctica constante que comienza por elecciones, pero no se agota en elecciones. Esto es vital para que entiendan por qué ahora hablo en el Ecuador de dictadura. La gente que recuerda a Videla y a Pinochet dice que desaparecían cuerpos y que solo ese es de un tipo de dictadura. Y aquí en el 60 también la tuvieron en Brasil. En el Ecuador están desapareciendo principios, que es una forma más eficaz de someter sin matar. En el caso de los periodistas, lo que minan es nuestro capital, nuestra credibilidad. Y sin credibilidad, ¿de qué servimos? De nada. Un medio sin credibilidad, ¿para qué opera? Para que nadie le crea o los que le ven no lo sigan. Para nada. Esa es la estrategia chavista seguida por Correa. Que la aplica, ¿cómo? Interrumpiendo con cadenas nacionales los programas de los que discrepamos. Así, tan salvaje como suena. Y no solo en la estación en la cual uno trabaja, sino en cadena nacional. No sé cómo le llaman aquí, si eso existe. En enlace nacional. Y Marcel Correa batió el récord de Chávez. El año pasado tuvo más cadenas que Chávez. 289. ¿Ok? Es un discípulo avanzado, modernizado, camuflado. Y por cierto, más inteligente que el coronel. Aunque no menos sometido. Tengamos claro eso, por favor. Para que no se crea que estoy exagerando. Hay formas modernas de dictadura. Y es una de las que ha patentado la franquicia de Chávez. Lo segundo, que es libertad de expresión. Lo definía como un valor Adrián. Para mí es un derecho inmanente al ser humano desde que la civilización concibió una forma moderna de democracia, cuyo ejercicio no tiene restricciones, pero sí consecuencias. Tiene responsabilidades, pero no censura. Y como vivimos en una sociedad civilizada, moderna y democrática, desde el mismo momento en que pensamos algo, aunque estemos en el hogar, no lo decimos automáticamente. Porque se puede ofender nuestro hijo, se puede ofender nuestra cónyuge, se puede ofender nuestra empleada. Si el ser humano desde el principio procesa, regula, se mide, responde. Si otros quieren, se censura. Yo llamo, se controla. Pero teóricamente, cualquiera puede decir lo que sea. Aunque estamos de noche y ahora estamos de día. Aunque ustedes todos están con zapatos de fútbol, aunque ninguno tiene zapatos de fútbol. Puede decirlo. Lo que tiene es que pagar las consecuencias de su afirmación, de su distorsión, de su interpretación, de su error, de su calumnia, como sea. Eso mucho menos existe en el Ecuador. O mejor dicho, eso existe en todas partes. Es como el aire, uno tiene que tomarlo. Es un derecho que no pide permiso a nadie, del cual uno se apropia y ejerce. Pero si el aire lo contaminan, te estás envenenando. Si te tapan la nariz, te estás ahogando. Si el aire lo restringe, te estás sopocando. La libertad de expresión está a la mano de todos allí. Lo que se restringe es su ejercicio, su acceso, su derecho. Eso mucho menos existe en el Ecuador. Y esto ha sucedido porque venimos como Venezuela, ellos de cuatro décadas, nosotros de 30 años de fracasos, de una gavilla de partidos políticos, que no respetaron nada y desprestigiaron todo. Contra esa partidocracia, quienes más peleamos, fuimos los periodistas. Quienes más denunciamos, fuimos los periodistas. Quienes más combatimos, fuimos los periodistas. De la prensa independiente, crítica y libre, que sí existe, aunque no era toda en el país. Y sin chalecos antibalas, como Correa. Y sin fuerzas de seguridad, como Correa. Y sin dejar de tener un interlocutor al frente, como Correa. Confrontábamos a los actores políticos cara a cara. No por atrás, como este habla, y luego se va a esconder. Producto de eso, se creó una tendencia de cambio, que encarnó muy bien Correa. Aquí, aunque les parezca extraño, yo apoyé. Y en mi país dicen, con exageración, que yo hice ganar. Ni era yo tan influyente, ni mi medio era tan masivo. Lo que sucede es que investigué a la alternativa, que era un millonario denominado Álvaro Novoa, un perfecto imbécil. Eso, un perfecto imbécil. Eso es castellano propio. Que le hubiera hecho mucho más daño al país. Es decir, yo me encargué de hacer lo que el valiente Correa no pudo cuando tuvo al frente al millonario Novoa. Lo cierto es que ganó. Porque encarnó una corriente de cambio que todo mi país quiso, incluidos muchos empresarios. ¿Y qué hizo tan pronto ganó? Cumplió una promesa que todos queríamos, llamar a Asamblea Constituyente, para rearmar y refundar el país. Y ya ahí empezó yéndose de la promesa inicial. Los términos de la convocatoria no eran exactos, los requisitos tampoco, pero este es un proceso revolucionario, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Ojo, luz roja. Luz roja. Disolvió el Congreso, más roja. Yo me equivoqué ahí. Yo apoyé esas medidas. Yo creía en verdad que para empezar de nuevo, no era imposible empezar perfecto. Grave error. En una democracia hay un trípode, ejecutivo, legislativo y judicial. Si se acaba con una pata del trípode, se cae la democracia. Él acabó con el Congreso y yo lo apoyé. Y me lo echó en cara a mi jefe. Me dijo, Carlos, si Correa fue elegido por prostitutas, el Congreso también fue elegido por prostitutas. O ambos son legítimos, o ambos son ilegales. Producto de todo eso, llegamos a la Asamblea Constituyente que aprobó una constitución, que en su artículo 18 dice, sobre comunicación e información. Todas las personas, de forma individual o colectiva, tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir, difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, etc. Pongan mucha atención al texto. Veraz. Ya se apropian de un concepto subjetivo que todos buscamos, pero ninguno alcanza. ¿Qué es la verdad absoluta? Segundo, más peligroso, verificada y oportuna. Si es verificada, no puede ser oportuna. Yo en este momento, que la ministra de Economía da una conferencia de prensa, cojo y lo reporto. Eso es noticia, eso es periodismo. Si no lo reporto de inmediato y lo verifico, dejo de ser oportuno. ¿Cuánto tiempo me toma verificar, cruzar, duplicar, comprobar, cernir otras fuentes? ¿Una o dos horas? ¿Dos o tres días? Si es verificada, no puede ser oportuna, si es oportuna, no puede ser verificada. Como Adrián mencionaba, este tipo de disposiciones van contra regulaciones a las cuales el Ecuador ya antes se había comprometido. El artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre Libertad de Pensamiento y Expresión dice, el ejercicio del derecho previsto en su inciso segundo, en el inciso precedente, no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores las que deben estar expresamente fijadas por la ley. ¿Cuál es el inciso precedente? Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras. No pone verificada y oportuna. En la siguiente intervención espero concluir con el epílogo de esta historia. como esto lleva ahora a una ley de comunicación que quieren implantar que como dijo Adrián hemos frenado en las calles porque sacamos por primera vez a la gente a las calles y los medios han frenado en los tribunales y como ojalá en Brasil Roberto el asunto termine no en más control como usted dijo que quiere la ley sino en mejor regulación. Una cosa es más control otra cosa es mejor regulación.